Si te dices, bueno, pues comiendo mis verduras voy a compensar todo lo malo que me como, ¿no? O ayunando, el típico ayuno intermitente y demás, pues voy a compensar todo lo malo que me como. Pues tomar alimentos que sean nutritivos y saludables, como son las verduras, que tengan muchos fitonutrientes, ¿no? Un fitonutrientes que viene de las plantas, muchos polifenoles y muchas cosas de esas saludables, o ayunar que hace que también tu cuerpo le genere un estrés, pero lo que haga es empezar a hacer limpia, limpia del cuerpo, empiece a matar las células que están así un poco viejillas y a fortalecer las que están saludables. Pues todo eso sí está muy bien, pero no va a compensar todo lo malo que te comes, ¿vale? Porque tú hagas ayuno o porque te comas tus verduras no va a compensar todo lo mal que te alimentas, o todo el alcohol que tomes, o todas las galletas que te metas, o los bollos que te metas a la semana, o esas salsas, o ese pan de mole, o muchas cosas que tú crees que no están tan mal y que seguramente sean, si miras la etiqueta, verás la cruda realidad. Así que no te creas que puedes compensar todo lo mal que te alimentas. De hecho, una de las claves del biohacking es esta. Dejar de comer mal. De hecho, el otro día en una conferencia vi a Timo Arina que decía justamente esto, que tú puedes aplicar muchas estrategias de biohacking para optimizar tu rendimiento, pero es más fácil quitar aquellas cosas que te hacen que no rindas bien. Y eso es lo que se trata este webinar, con lo de la alimentación que veíamos al principio y con estos condicionantes y estas creencias que os estoy hablando, ¿vale? Para que justamente las vayáis quitando y vayáis dejando los positivos, esas cosas positivas que tenéis ahí, esas creencias que sí os hacen ser saludable, estar bien, tener energía, tener vitalidad.